Mire, la paraestatal Pemex siempre ha sido el objeto del deseo de Andrés Manuel López Obrador. Si dudan, el diario de debates de la Cámara de Diputados guarda una joya del cinismo político mexicano, una escaramuza entre el tabasqueño Juan José Rodríguez Prats y el extinto Manuel Camacho. En el debate, el exregente del DF en tiempos de Carlos Salinas reconoce que por orden presidencial, en 1992, entregó 9 mil millones de aquellos pesos a Andrés Manuel López Obrador para que levantara el plantón de trabajadores petroleros que se habían instalado en el Zócalo. Y si no es suficiente, en su libro Mesías Mexicano, páginas 91 y 92, George Grayson, es un mexicanólogo muy reconocido, recoge testimonios de la entrega del dinero procedente de Pemex, dinero que fue utilizado para hacer política. Desde entonces, el hombre que maneja la caja chica con la que López Obrador hace política se llama Octavio Romero Oropesa, por pura casualidad designado director de Pemex por su amigo y jefe, el nuevo presidente electo. Pero la anterior es apenas una parte de la historia de Octavio Romero, quien fue oficial mayor del gobierno de López Obrador en el DF de 2000 a 2005. A ver si encontramos lo de este, el que dice que es más ratero. Tenemos una nota en la página. Ahí se me fue el nombre. Pues no, mi memoria ya anda verdaderamente. Dorin. Oficial mayor del gobierno de López Obrador de 2000 a 2005, y fue el responsable, estoy hablando de Octavio Romero, el ahora director de Pemex, y fue responsable de un verdadero saqueo a las arcas públicas que incluyó obras sin licitación, obras a cambio de terrenos del DF y la más escandalosa de todas, el descuento por nómina del 10% a todos los trabajadores del gobierno del Distrito Federal durante 5 años. ¿Dónde fue a parar ese dinero? ¿Dónde fue a parar todo ese dinero? Todos en el PRD lo sabían y en Morena también lo saben. La política de AMLO siempre se movió con mucho dinero negro que manejaban Octavio Romero, el ganadero y amigo de López Obrador, que es un ignorante total en el tema petrolero. Lo cierto es que lo de menos es saber sobre el petróleo, lo importante es que según los conocedores de la trayectoria de Romero, Pemex podría terminar en la caja chica de la familia de López Obrador. No chingue su madre. ¿Quieres un cochito? Chingue. ¿Quieres una casa? ¿Quieres una en Miami, un pisito en Miami? No chingue su madre. Va a ver cómo así van a terminar. Ya lo va a ver. Y la mancuerna para el saqueo de Pemex al mejor estilo de Chávez y Maduro en el saqueo de la petrolera venezolana se cierra con la designación de otra improvisada en la mayor dependencia energética. Resulta que López Obrador le entregó la titularidad de energía a Rocío Nale, acusada de recaudadora de Obrador por otra incondicional, Eva Cadena. Todos conocen los videos en donde Eva Cadena recibe dinero para AMLO. Todos vieron la denuncia de Eva Cadena ante la Fiscalía de Veracruz contra Rocío Nale y Cuitláhuac García, gobernador electo de Veracruz. Y todos vieron la manera en que las redes de Morena lincharon a Eva Cadena. O sea, el que se insubordina, chingar a su madre. ¡Pum! Al final resulta que en Pemex, en la Secretaría de Energía y en la CFE, el nuevo gobierno premia no sólo la incondicionalidad, sino la ratería, la tranza, la opacidad y el manejo de dinero negro. Así, la cuarta transformación de Morena. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? No, son un caso. Son una chulada. Pero estos son los nuevos mesías. Estos son por los que votaron los millennials. Millones de millennials dijeron, chingue su madre, el PRI. ¡Bam! Y miren lo que trajeron. A los más ratas del PRI. ¿Cuántos millennials deben estar arrepentidos? ¿O les vale madre? No, pues deje que empiece a apretar el dinerito en la casa y a ver si cuando los pongan a trabajar a toda esta bola de ya sabe qué, van a brincar, ¿no?